Para decir adiós, solo tienes que decirlo Comprendo por mi parte, tu triste decisión Y ahora en tu corazón, lo he perdido Si no puedo quedarte, en tu esfuerzo No podemos vivir, cuando el amor no te ha ido No quiero que te amanez, pensando en que tal vez Yo implore que te quedes al mirado Guardemos el recuerdo, en la cruz de la noche El amor que amo, te ha mostrado